Hace del año pasado que nos estamos preparando y este año estamos a full. Tenemos el día que es el 30 de septiembre, el lugar en el Club de los Abuelos a las 18 horas. Contamos con diferentes, diversas casas que tenemos para niños, adolescentes y adultos, ya sea hombre o como para mujer. También contamos con un servicio de cantina que consta en agua, gaseosa y en la parte de comida, en choripán, pizas y panchos y papas fritas. ¿Este año cuántas casas? ¿Ella es el departamento de casas? Tenemos aproximadamente entre 5 y 6. Hay varias que hay que terminar de definir. Estamos armando lo que es el croquis, de cómo van a presentarse las casas en la primera o en la segunda parte. Tenemos la presentación, la apertura, que somos nosotros, los alumnos, que vamos a bailar. Y en la segunda parte estamos buscando casas de bailes, si quieren ofrecer, para que abran la segunda parte también. Muy bien. ¿Es lo que buscan hoy 5 o 6 casas o podrían sumarse más? No, en la mayoría, en la materia, entre todos los alumnos de quinta economía, hacemos un listado y cada alumno va eligiendo. Se eligen, por ejemplo, dos casas de cada género. Vamos, preguntamos y si nos dicen que no, seguimos con las otras opciones. Bien. O sea que hasta ahora hay casas de ropa que se pueden llegar a sumar todavía. Exactamente. ¿Hay una fecha límite? No, pero tampoco para que sean los últimos días. Claro, hasta la semana que viene. ¿Hay una ganancia y algún fin, no, con esto? Sí, con un viaje educativo que lo vamos a hacer en octubre. No sabemos el destino porque depende de cómo nos vaya en este desfile vamos a saber dónde ir. ¿En otros años dónde han ido, por ejemplo? En el pasado fueron al Cerro Colorado, años anteriores. ¿Qué hacen en el cerro? Visitamos, como somos en la especialidad de economía, visitamos diferentes fábricas como para saber cómo se manejan allá adentro bien. ¿Qué materia está incluida en este desfile? Formación para la vida del trabajo y educación artística. ¿El valor de la entrada? El valor de la anticipada es de 50 pesos y en Puerta se va a vender 70. Bien. ¿La apertura va a estar a cargo de quién? De los alumnos de quinto año economía administrativa. Una propuesta diferente, ¿no? Exactamente. Bien, a ver, van a hacer algo sorpresa. Ahí actúan todos los chicos y algunos que están detrás de escena, a lo mejor en otro. Claro, los que no bailan están en la parte de decoración. ¿Y a qué comercio que no tenga modelos? ¿Cómo hace? ¿Les sugiere también a ustedes? ¿Ustedes pueden también modelar? Nosotros pasamos curso por curso y el que quiere ofrecer para desfilar, los anotamos y vamos al comercio y se lo decimos. También profesores o cualquier persona que se quiera sumar a desfilar también está invitada. ¿Es mucha la organización de un desfile? Sí, es mucha. Hace ya, como dijo Marti, el año pasado que nos estábamos moviendo y en principio de año empezamos dividiéndonos en departamentos, cada uno lo que le corresponde. Y hasta ahora, que es el mes del desfile, dos semanas, nos estamos volviendo bastante. ¿Y le han preguntado otros cursos de otros años si ha sido buena la ganancia? Sí, la verdad, por lo general todos los años nos va bien. Por eso lo seguimos haciendo. ¿Y la cantina de quién está la cargo? Está a cargo el grupo de cantinas, como nos vivimos en departamentos. ¿Los precios cómo se han ahí fijado? ¿Están buenos los precios? Sí, están baratos, están accesibles. Bien. El público que ya es garantizado es en institutos, ¿no? Todo el alumnado. Y la gente acá del pueblo que siempre va, siempre nos acompaña.